Ricardo Torre León Le dedica esta canción A todas las personas que están postradas Solo les digo que tengan fuerza y valor Postrado solo me encuentro Mi mal no tiene remedio Solo espero el momento Que acabe mi sufrimiento Postrado solo me encuentro Mi mal no tiene remedio Solo espero el momento Que acabe mi sufrimiento